Los estadios de Panamá son los más grandes del mundo, ¿sabes por qué? ¿Por la población? No, porque nunca se llena. Yo soy crítico de Cristian Sen. ¿Por qué? Porque Cristian Sen llegó y tuvimos un fracaso, no fuimos al Mundial. Eso es un fracaso. ¿Somos mejores que Costa Rica? Sí. ¿Sí o no? Panamá es mejor que Costa Rica hoy. Y lejos. ¿Qué se siente ese del Barça? Porque últimamente la gente del Barça lo que sabe hacer es llorar. Dos equipos han hecho el sectete, que han ganado seis títulos. El Barça y el Bayern. No está el Madrid. Roberto Rivera dice que TVN, TV Max es su casa. Si Metcon le hace una oferta, acepta. Píntalo con el spray de limón. Flow en la música. ¿Qué es eso para mi gente? Bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito. ¡Barto! ¿Qué datitos tenemos hoy, hermano? Ya hermano, ya lo dijiste esto. Ya no puedo decir nada. Ya no puedo decir. Mi gente, tenemos a Datitos Rivera. Ahí está su cámara. Sí, yo sé. Y Datitos Rivera. Roberto Rivera. Roberto. Roberto Carlos Rivera. Roberto Carlos Rivera. Papá, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un honor. De verdad. Te vamos conversando y yo estoy mirándolo y yo, miércoles, este man está aquí al frente de mí. Leyenda. Leyenda. No, leyenda. Porque leyenda está muerta, hermano. Todavía estoy vivo. No, pero es leyenda viva. Leyenda viva. Claro que sí. Leyenda viva. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? Venido del estudio de Flow. No, primero que todo, gracias por la invitación. Oye, felicidades. Tiene un lugar muy bonito. Me gusta mucho y contento de estar acá. Gracias por acordarse de los viejos. Cualquiera que tenga treinta y pico, treinta y cinco, cuarenta, se puede acordar de Datitos Rivera en TV Max y la Liga Española. ¿Cómo no acordarse de una persona que va al Barça? ¿Por qué es lo principal? Que sale llorando por ahí a cada rato. No, llorando. Porque últimamente la gente del Barça lo que sabe hacer es llorar. Ah, pero es que tú eres de esos madridistas así tóxicos. Sí, hermano. Se me quedó mi suéter. Tóxico. Yo quisiera empezar este podcast haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué se siente ese del Barça? Un equipo perdedor. No es un equipo perdedor. Mira, el Barça se fundió en 1899. ¿Así tú lo empezó, compa? Sí, sí, sí. Pero le va a ir mal. El Barça comenzó en 1899. Un equipo que ha ganado mucho de la mano cuando se fundó de John Camper. A un equipo que es el único equipo que... Bueno, dos equipos han hecho el sectete. Han ganado seis títulos. El Barça y el Bayern. No está el Madrid. Entonces, comenzando por ahí. El Barça es un equipo que tiene al mejor jugador de la historia del fútbol. Tampoco jugó en el Madrid, que es León del Messi. Entonces, y vamos a decir, y si no es, el otro es Maradona. Tampoco jugó en el Madrid, jugó en el Barça. ¿Qué digo, Armando Maradona? El Barça es un equipo que es de la gente. Y eso es importante. No como el Madrid, que es de la Yesa de La Plata. No. Entonces, no, es la verdad. Acuérdate que en Madrid hay dos equipos. El equipo del pueblo, que es el Atlético y el Rayo, o el Getafe. Y el Real Madrid, que es el equipo Pipirinay de la ciudad. Claro, los 10itos, los 10itos. Entonces, los 10itos. Entonces, esto pasa. El Barça es un equipo que tiene una identidad. Por eso es más que un club. Eso lo dice todo. Y con este, si vamos a los últimos 10 años, digo, se da la historia. No, el equipo ha dado 14 copas. Ganaron cinco porque ellos crearon la Champions. Y era lógico que iban a ganar las primeras copas. Tenían al generalísimo, que era el dueño de España, prácticamente. Pues no sé otra cosa. Y el Madrid ganaba. ¿Quién metía la plata? Él. Entonces, cuando te pones a ver, es ilógico que no tuvieran tantos títulos. ¿Estás seguro que quieres seguir hablando de nuestro Real Madrid? Sí, claro. ¿En serio? Pero hay muchas cosas que contar. Hay que empezar por el día. Hay que recordar un poquito. Es más experto. Podemos ir de frente así. Y yo sentí en la chance. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo iniciaste en esto? No, otra vez, gracias por la invitación. Mira, yo arranqué. Yo estudié odontología. ¿Cómo? ¿Odontología? ¿Guraduado o graduado? Me faltó solamente hacer lo que era la práctica y unas cosas. Pero sí, estudié odontología y de ahí. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste una calza? No me acuerdo, bro. Te lo juro. ¿Llegaste? Sí, claro. Yo me metí a Blanco y tu clínica. ¿Tú te movías a Roberto Rivero? Y que sacamos una muela. Y hacía las placas en los dientes y todas las costas. ¿En qué año? Y si te decían el mandí que yo soy del Real Madrid. No, pero en esos tiempos no había tantas cosas. Pero sí, de ahí tuve la oportunidad de entrar. Yo me quedé en una materia en odontología. Y en este momento fui a estudiar a la Facultad de Comunicación Social. Y allí me acuerdo que di una clase de radio. Unos compañeros fueron a... Nos tocó hacer un proyecto y unos compañeros fueron a hacerlo. Y ellos hablaron de deporte y yo hablé de FM Corazón. Porque yo lo hice con unas compañeras y ellos fueron a hacerlo. Yo nada más hablé. Entonces, ellos cuando fueron, sí, hicieron el programa ya. Y de un programa de deportes que daban en Radio Ancón, que se llamaba El Show del Fútbol, que lo dirigía en este tiempo Gabriel Castillo y Julio Chávez Lut. Entonces, ellos fueron a mí. Me llamó mucho la atención eso. Y yo dije, hey, yo quiero ir con ustedes, no sé qué. Nomás me quisieron llevar. Entonces, después un día yo fui y conocí a Gabriel Castillo. Hablé un día. Y ya comencé a ir los domingos. Ellos tenían el programa los domingos. Ellos tenían el programa también todos los días. Pero los domingos había uno que se llama El Show del Fútbol. Y ahí comencé en Redancón. Después ahí Cheo de Luis Gabriel, Cheo de Luis puso otro programa. Venía Francia 98, el Mundial. Y Cheo de Luis puso un programa que se llamaba, creo que Pasaporte a Francia 98, que era en Estéreo Bahía. Y entonces yo me fui con Cheo de Luis. Y se acabó el Mundial. Y ellos tenían seis meses. Tenían como ocho meses entre todos. Y en TVN estaban buscando un chico. Y además me habían escuchado. Y yo fui. Hice un casting de que hoy. Y el domingo era un partido de fútbol de la ley española. En ese momento acababa de ir a Julio, a Oviedo. Y ahí comenzó el sueño. ¿Qué paso de Julio por el Oviedo? No, y por el Málaga. Y por el Málaga también, digo. Fue increíble. Y la de chilena. Sí, sí, sí. Y ahí comenzó todo. ¿Cómo fue el casting? ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Sí, porque yo nunca había comentado un partido. Y me tocaba comentar un partido. En esos tiempos no había internet, los celulares, no había celulares que tuve ya todo. Había iPad, eso todo el que era muy corto. Pero yo seguía mucho fútbol de otra forma. Ok. Entonces, me dio la oportunidad. La verdad que el casting fue muy corto. Yo creo que el casting en realidad, y que se dio fue en vivo, cuando me tocó estar, era Oviedo Zaragoza. ¿Se acuerda del marcador? Sí, pero yo lo he ido. Dos a uno, fue la Romareda. Y el casting fue ese. Estaba Dickey, que es para el descanse, que siempre lo he dicho a mi papá. El hombre que creyó en mí en un momento dijo, hey, hay algo diferente. Y de ahí comenzó todo. De ahí comenzó el sueño. Ahí comenzó todo. ¿Cuántos sueños de carrera ya tiene Roberto Datito Rivera? Desde el 97. Ah, increíble. Porque uno también lo recuerda. Por lo menos yo lo recuerdo en TVMATS con la Liga Española. Pero el andar antes de llegar a TVMATS y la Liga Española vino desde, increíble, desde el 97. Desde TVN. 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 TVN dábamos partidos en diferido. Recuerdo. Y luego, cuando se da el movimiento, se han sido las cosas, me daba la oportunidad. Y yo, una de las cosas que primero digo es, vamos a tratar de transmitir los partidos en vivo. Era complicado. No marcaba tanto. Pero era julio, ya estaba julio, estaba ahí todavía. Y nos montamos en esa ola. Y julio también tuvo un momento increíble con el Málaga. Que eso también nos ayudó mucho. Y luego ya, Real Madrid y Barcelona. Se convirtieron en caballitos de batalla. Y se hicieron cosas. ¿Cuándo se pensó que se iba a transmitir un clásico desde el Camp Nou? Ojo. El primer clásico se transmitió, se transmitió desde el Santiago Bernabéu. Que fue Barcelona, el Barça 2 a 1. Último gol de Luis Enrique en un clásico. Cabe destacar. Para tú lo dices, es un maliante. Cabe destacar. El Barça se lo dio Xavi. Ok. Dato curioso. Entonces, y comenzó esta fiebre. Yo recuerdo que ese fue mi primer clásico. Niño de Santana, humilde. Que siempre tuve un sueño. Y estar en el Barcelona Tío Bernabéu. Y yo recuerdo como si fuera ayer. Ver el estadio lleno. Nunca había un estadio así. Y transmitir un partido de esa índole. Fue para mí algo que me marcó. Y de ahí. He estado en 27 clásicos. No, y más ganando el Barça. Sí. Me imagino que tarde fue. Sueño cumplido, sí. Sueño cumplido. No, pero he visto, yo he visto al Madrid, a pavichar al Barça. Sí, sí. Ese es el fútbol, ¿no? Claro, se gana y se pierde. Se gana y se pierde. Me ha tocado ver más al Barça que al Madrid ganar, pero el Madrid le ha ganado. Pues punto, claro. No pierde. No, nunca, nunca. No pierde. Eso es el padrero personal. Pero lo curioso de todo es que usted siempre menciona que su sueño fue. No mable usted. Perdón, Roberto. Me siento más viejo. No, no, tranquilo, Roberto. Tu sueño siempre fue estar en el deporte. Sí. Narrar. Pero, ¿cuándo te decidiste que, bueno, o sea, no voy a poder narrar todavía, voy a estudiar odontología? No, lo que pasa es que nosotros era muy humilde. Yo vengo de una familia muy humilde, agradecido con mi madre, que fue madre y padre. Hay que aprovechar. Saluda a la gente de Santana. Ajá, de Santana, de calle 14, calle 15, calle 16, al frente del Edinson, donde yo me crié. Entonces, mi mamá, que siempre fue un apoyo total. Incondicional. Incondicional conmigo y con mi hermana. Yo la tengo a la grue también de mi hermana, que falleció. Con nosotros y ella siempre me apoyó, ¿no? Digo, no, yo tenía que estudiar algo que, vamos a hablar claro. Cuando tú vienes abajo, tú tienes que estudiar algo que automáticamente comienza a... Enera dinero. Enera dinero. Factura. Y yo lo dije. Casualmente hace unos días me topé, y se van a reír, con unos excompañeros que estaban conmigo. Yo me grabé en el IJA. Somos dos. Yo me grabé en el IJA. Y con unos excompañeros del IJA. ¿Y qué promoción? ¿Qué promoción? Hace mucho poco. ¿Tú pasaste? ¿70 años? Tampoco es el científico, pero tú pasaste un poco tiempo. ¿70 y qué? ¿Un poquito de tu edad? Entonces, y que estábamos ahí y yo le decía, porque yo le dije, lo que pasa es que me puse inteligente fue cuando salí de la escuela, hermano. Ahí fue que me puse inteligente y desarrollé otras cosas. Y cagaba en la risa, porque es la realidad. Entonces, hubo momentos, ¿no? Fui a estudiar de antología, hice el examen, lo pasé. Entramos y trataba de buscar, pero luego, yo recuerdo que a mí me regalaron, yo pedí una Navidad a un televisor para ver deportes, en vez de cualquier otra cosa. Y el que me conoce de pequeño sabe que a mí me contaba el deporte de niño. Veía formas de verlo, de seguirlo. No es como ahora. Ahora los jóvenes tienen la capacidad de, ah, yo veo Instagram o yo veo cualquier cosa y ya yo puedo hablar de deporte. Por eso siento que también bajó un poquito el nivel, a nivel de la comunicación social. Porque no solamente eso. Tú hablábamos de esto tan espectacular que tú tienes, que lo han hecho ustedes empíricamente. Empíricamente, porque yo también me considero una persona empírica. Porque uno aprende muchas cosas y aprendes más en el medio. Yo doy las gracias a Televisora Nacional porque entré tan niño que me dio la oportunidad de hacer y aprender tantas cosas. Yo en TVN aprendí a usar una cámara, a editar, a sonar una computadora, a hacer tantas cosas, a ver lo de las luces, a ver que te lo mena bien. Tantas cosas. Y eso es importante. Claro, el estudio es lo más importante. Pero sin duda la parte empírica es importante y hay que respetar a las personas así. Pero también hay que tener claro que en este negocio o con tantas cosas que tenemos ahora en la facilidad de las redes sociales o la comunicación o de enterarte de cosas más rápidas, se ha perdido algo muy importante que debe tener cualquier persona que trabaja en la carrera que sea. La vocación. La vocación es lo que te hace ser diferente. Al doctor ser más importante porque lees más, aprendes más, a desarrollar más. Al arquitecto porque si no tienes vocación no aprendes algo más y te quedas solamente en lo normal. Y eso es lo que te hace diferente. Y creo, Roberto, que eso se siente. Tú sientes cuando alguien tiene la vocación y la pasión en algo. Claro. Y eso es algo que yo veo. Y trato de... Por lo menos yo siento... O yo cada vez que me paro, creo que voy a dar un partido con las más ganas. Es que a mí me gusta lo que yo hago. Pero para mí no es un trabajo descubrar los 15 y los 30. En esa misma línea donde estás estudiando odontología, te graduaste. Papá... No me gradué, me faltó. Faltó, faltó. Porque estaba en comunicación y ya me quedé allá. Ok. ¿Qué te hizo pensar así como que yo no vuelvo para allá? Porque tú sabes que mami quiere ese título. No. Sí, sí, pero yo vi que había una oportunidad. Y también estando en TVN, ya estaba en TVN, y llegaron ciertos cambios que hizo Diki. Ya yo tenía el 98, la Olimpia del 2000. Sí, dos años después, en el 2000, 2001. Demasiado rápido. Y ya me tocaba, de ser el niño, estaba aprendiendo ya a ser la cara. La cabeza, exacto. La persona de una vez. Yo quedé así. Y yo dije, bueno, vamos. Y comencé. Comencé y era el momento, pues. Quedé todo de lado. ¿Qué edad más o menos tenías? Eso fue en el... Por eso, 2000, tenía qué. 21, 22 años. ¿Cómo un niño de 21 años maneja esa fama? Porque la televisión, tú sabes que la televisión. Ya es diferente. No, pero mira, sabes que eso lo hablaba hace unos días con unos amigos. Y yo les decía, ¿tú te imaginas que en los tiempos que yo narraba, las redes sociales fueran las adoras? Oh. ¿Suelo conmigo el mundo? Me dicen, tú eras el dueño de Panamá. Si ahora con... Yo tengo cinco años que no estoy en televisión. Y gracias a Dios, yo posteo un... Y gracias a Dios, que es muy importante. Primero, y a toda esa gente y al cariño de la gente. Tú me hablabas hace un rato que sales a botar la basura y la gente saluda. Yo hoy me pasó algo muy curioso. Yo ayer estaba en el estadio del Plaza que está haciendo, que está lindísimo. Yo hoy fui a Yapi Park, cuña gratis para la gente de Yapi Park en Pauta acá, a verlo, que es el agente de la Liga 10 de José María, que está haciendo un trabajo espectacular. Y fui a verlo, porque a mí me gusta ir a ver las cosas. Y fui a ver el estadio cómo está quedando. Y un señor gritó un prego mío, y otro señor gritó otra cosa, y otro señor gritó otra cosa. Y de repente un joven, le pongo 23, 24 años, y me dice, usted es el mejor. Tiene 23, 24 años. Yo no narro hace 5 años constante. Debe ser que tenía 16, 17 años. Entonces, viendo el último año, no sé si me entiendes. Que ya no había Liga Española, que había bajado Champions. Entonces tú dices, hey, creo que hemos hecho un trabajo bonito, con mucho cariño, con mucho respeto, y respeto mucho a todo el mundo. No me tocó nadie, no me interesa. Entonces, y eso a mí me llega. Esas inyecciones de buena vibra, y que yo digo que Dios es el que siempre me inyecta eso, que de verdad te sube y te da un punch de decir, hey, hicimos las cosas bien. Y es algo que debo dejar a los que nos siguen, y a los fanáticos de datitos. Él me dice a mí, Bartolo, yo voy a llegar, yo voy a llegar, pero yo no voy a hablar mal de nadie. Yo, hey, tranquilo, hermano. No le vamos a hacer esta pregunta a Ben Corrosa, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo fue esa rivalidad con Miguel Ramón? Sí, exacto. No, pero es que no te... ¿Se llevó mal con alguien? No, pero... No va a ser específico. No, por eso, eso, esa rivalidad entre RPC... Eso es diferente. Sí, esa rivalidad entre RPC y TV Max, o TVN, ¿no? No, TV Max. TV Max. Televisión Nacional contra la Corporación México. Está brutal. Yo pienso que la competencia es lo mejor que no puede hacer, es lo mejor que puede pasar. Oye, te repito, a mí nunca, y te voy a ser bien sincero, yo con Miguel no tengo ni un problema, ni con nadie. Ejemplo. Tú me preguntas a mí, ¿quién fue la persona que a ti te gustaba o te guiaba? Yo siempre he dicho que David Samudio. Porque fue así. Y nunca han trabajado juntos, ¿eh? Trabajamos juntos para el Mundial del 2010. Y yo le he dicho, tú me preguntas, ¿cuáles son las tres personas con las cuales tú mejor te sentiste narrando? Y yo te voy a decir, David Samudio, Víctor Remen Mendieta y Juan Ramón Soles. ¿Por qué? Es la realidad. Porque me sentí bien. Con David, el Mundial del 2010 fue fenomenal. Era el tener al lado a una persona que había visto la misma novela como yo todos los días. Yo decía, ay, el CD era un, era como si pensáramos igual. Porque el conocimiento que tenía David es muy bueno. Entonces, y eso es importante. Y es una persona que yo respeto mucho. Que en un momento competimos. Y yo tuve que hacer cosas diferentes para poder tomar el estatus que tomamos, sí. Y yo nunca me voy a considerar el mejor, eso lo dice la gente. Y eso no me toca a mí decirlo, le toca a la gente. Lo que sí yo puedo decir es que en un momento nosotros cambiamos la forma de transmisión en Panamá. En todos los deportes. Y después todos los otros deportes comenzaron a hacer cosas diferentes. Pero nosotros lo comenzamos en el fútbol. No, y esa pasión que le metían. Y esos pregones que pintan. No, y antes de los pregones, la forma de narración o pizza alta, ¿de dónde salió? Es que la gente dice que yo grito. Si yo gritara, yo quedara difónico todos los días. Ese es mi tono de voz. O yo iba con mi hija y le estaba hablando una cosa y le dije, papá, deja la voz. Porque ese es mi tono de voz. Es un pin alto. Y cuando yo solamente hablo un poquito más allá, yo le decía a ustedes, a hacerla al muchacho. Por eso lo miro, porque no sé cuándo voy a reventar, porque yo hablo muy alto. Cuando yo grababa una cuña, los muchachos en la publicidad alegan el micrófono. Yo me tiro patada y entra y me dice, perfecto. Porque es mi tono de voz. Entonces, como yo le meto una intensidad o una entonación diferente, porque ese soy yo, pareciera que gritara. Y quedemos en lo que hablabas hace un ratito de la competencia. Cuando a mí me hace una campaña negativa porque yo gritaba, yo me sentía bien. Wow. Campaña. Campaña. O sea, campaña. Campaña. Estamos hablando de una cosa seria. Una campaña de radio, televisión. Estamos hablando de personas contratadas en contra de una sola persona. No, una campaña de televisión, radio, que montaron en contra de mí la realidad. Que no, que él grita y hacían de todo. Yo no me sentía mal. ¿Y quién montó esa campaña negativa? No, eso fue cuando fui a la competencia de Metcon contra TVN. ¿A Metcon le montó una campaña? Sí, a mí era la realidad. ¿Cataron recursos? Todo el mundo sabe si. No, eso. El cambio que bajale, el cambio, porque el hombre tenía todo el negocio controlado. Es fuerte, compa. Era verdad. Y a mí nunca me molestó. Nunca. En cambio, me motivaba más. Porque, y es más, y yo le sigo, yo tengo, yo le repito, un respeto muy grande por las personas allá. Una de las primeras personas que me dio la oportunidad de tener un programa, mío propio, que fue en el 2011, fue Gold Mask, en el primer programa de LPF, fue en COS, fue las personas, los directivos de Cooperación Metcon y me dieron la oportunidad. Ey, esto es, lo que pasa es que en este negocio tienes que tener piel de cocodrilo. Y no te pueden afectar las cosas. A mí no me afectaba. Yo me motivaba. Porque, ey, no atacaban al canal. ¿Atacaban a ti? Me atacaban a mí. Y eso da mucho... Entonces, eso te lo decía todo. De entender, ¿no? Eso te lo decía todo. No me atacaban al canal. Me atacaban a mí. Y eso a mí me motivaba. Y yo más quería trabajar. Y más inventaba cosas. Yo recuerdo que cuando hice lo de mi hija, que por eso yo grito a Alicia al minuto 28, porque mi hija nació un 28 de abril. Creo que nunca nadie, no sé, no he escuchado nunca que alguien en un partido, en una narración, le dedique un momento, por lo menos a la persona más importante de mi vida, que es mi hija. Y por eso gritaba al minuto 28, ¡Alicia! Y la gente ve a mi hija, que ahora tiene 12 años en la calle, y le dice, tú eres Alicia. Entonces, son cosas que... Hay cosas que me salían de repente. Hay cosas que jugando PlayStation inventaba, porque yo me ponía a jugar PlayStation para inventar. Hay cosas que de repente estaba pensando, me paraba, que esto se sonará bien. Y lo anotaba, lo escribía. Y así comencé a desarrollar cosas. Que creo que fue lo que hice. O a rellenar cosas. Y la gente que es fanática, que veía fútbol, por lo menos en ese tiempo, que veía la Liga Española en ESPN. Yo hablo mucho, disculpen. No, no, tranquilo. Estamos disfrutando. Veía la Liga Española en ESPN y veía, de repente, la Liga Inglesa en Futsport. Por lo menos estaba el Bambino Pons. Claro, que cantaba. Que cantaba en ESPN. Siempre se me olvida el nombre. Luis Omar Tapia. Luis Omar Tapia. Que es muy bueno, amigo mío. ¿Serio? Me le mando saludos, compras. Sí, mi brother. Ese más tenía las narraciones de Champions, compras. Sí, sí, sí. Ese era el tiempo que él le decía a Sisu, el monje. Ya llegó Harry Potter y tú dirías una cosa emocionante. Y este man aquí, del lado aquí en Panamá, píntalo con el spray de limón. Y tú estabas emocionado porque eso te metía en el partido. Lo que pasa es que yo traté de hacerlo un poquito más los panameños. ¿Para revivir esa vaina como esa vaina? No, hombre. ¿Sabes que a mí me da pena hacer esa vaina? No puede ser. Eso es algo que siempre hemos pasado. Esa es la audiencia que pasó. No, de verdad. Ya rubió el león. Mira, ejemplo. Ya rubió el león. Lo de Samuel, que fue algo bien curioso. Camerunés, se jugaba en el Madrid, luego jugó en el Barça. Yo fue un partido, creo que fue un partido y estaba perdiendo el Barça y Otero estaba molestando. Saludos al profesor Carlos Villagotero que trabajó conmigo mucho tiempo. Saludos, saludos. Y a Víctor René Mendieta que fueron parte clave de todo. Ellos fueron parte importante de todo. Profesor René Mendieta, profesor Otero, nunca pudieron hablar con esta señora. Hay que hacerle un podcast de desahogo. Todos esos años que no pudieron decir nada. Era parte de todo un chollo, creo que en el momento. Pero Carlos es una persona que se ilustra mucho. Víctor comenta más con lo que él ha vivido. Quién es más que un man que fue delantero de Panamá, que jugó fake glory. Yo siempre le decía a Mendieta, si tuvieras jugado en este momento, tú eras millonario, hermano. Sí, se cansó de hacer goles. Se cansó de hacer goles en el fútbol mexicano. Entonces fueron dos personas muy importantes y dos, de verdad, apoyos muy grandes para mí. Y lo digo públicamente, tanto Víctor como Carlos. Y fueron claves, ¿no? Y Carlos me estaba molestando por algo. Y arrancó esto en esos piques que daba Samu espectaculares. Y en el momento que cae el gol, yo creo que era el empate. Y no era ni con el Madrid. Era un juego, pero yo estaba perdiendo el Barça. Y yo me arrebato. Yo estaba loco. Y yo me arrebato y comienzo a gritar. Y yo, entonces, como era el... Y el más se quedó mirando. Y ahí yo, lo que ya... Y le rujito. Fue una locura. Y la gente del estudio se me quedaba mirando. Y yo creo que ya me pasé. Al final, los números siempre eran buenos. Y yo decía, hey, vamos a seguir con eso. Y comencé a hacer otras cosas. Me acuerdo que le pusimos a la pantalla el gol y giraba el gol. Las tarjetas salían el spray. Y pintábamos. Y pintábamos. Tiene que hacer un pinta, lo flow. La música, cabrón. Entonces, entonces, todas esas cosas fueron... Tiene que hacer un pinta. Ahora, con calma, que estamos comenzando. Dale, pues. Entonces, fueron cosas muy bonitas, ¿no? Que al final creo que adornaron la... Leímos un... Yo creo que aportamos mucho en un momento que el fútbol lo necesitaba. Es que... O sea, era como... O sea, como describir una película. Era otro flow. Era otro flow. Porque la jugada estaba... Y tú te emocionabas por la jugada en sí. Pero el hecho de que te dijera de que... Píntalo. Que ya ruido el león. Que sé qué. Era una adrenalina totalmente diferente. No, y estaba... Indudablemente uno de los jugadores en ese entonces... Que si no hubiera sido por... La fiesta y todo lo demás. Hubiera sido considerablemente uno de los mejores jugadores. No, la sonrisa del gol. No, claro. El dorado. Y cuando decía... Viene Jar Jar Bins. Compa, tú. Cherga. Viene la finta, compa. Te va a meter el caño. Y para mí... Obviamente el 5 a 0 del Madrid... Perdón, del Barcelona al Madrid. Obviamente es... Cómo dominó el Barcelona al Real Madrid. Hay que reconocerlo, hermano. Es fuerte. Pero el partido... Y que el estadio lo aplaudiera. No, ese no. El partido que separaron, aplaudieron a Ruraldiño. Fue una cosa que yo jamás, nunca había visto. Bueno, este partido lo transmitimos en vivo para Panamá de Santiago Bernabéu. Cuando el 10 se lleva a todo el mundo. Y cae Sergio Ramos, que todavía lo está buscando. Iván Helguera primero. Iván Helguera, exacto. Que le hace el corte a la derecha y luego se le... Ay, pasa el otro por ahí. Todavía Casillas la está buscando. Es una locura, hermano. No, y chal. Casillas es un jugador que, a pesar de ser de Madrid, me gusta bastante. Y chal, pobrecito. Se tiene una defensa mala. Y siempre hacía así. Siempre hacía así. ¿Cuál es tu equipo? ¿Todo era Barça? No, olvídalo. Olvida eso. Ahora después yo te digo, compa. Después hablamos de eso. Y eso es de la Roma. Sí, eso es de la Roma. Y votaron a Mourinho. Chal, no me pareció una decisión más correcta. Pero Casillas siempre se quedaba así como que, chal. Y hermano, pero márquenle, márquenlo. Dos golazos le metió el 10, compa. Increíble. Ese ha sido el mejor partido. No el mejor clásico que he visto, pero en nivel de emoción, uno de los mejorcitos. No, yo recuerdo también el 3 a 3. Los tres primeros goleos de Leo. Messi. En el Camp Nou. Ese día estaba, ese día llegaba mi mamá. Mi mamá estaba conmigo en el Camp Nou. Y estábamos narrando para Panamá. ¿Qué tal? Ese fue el día que también nos grabaron. Y luego salió en los periodos que yo me había llamado espián. Que no era mentira. Si había un contacto, luego un cambio por allá. Y nos hicieron ciertas cosas. Y fue un día muy bonito. Que te pongan una cámara a grabarte a ti. Porque tú estás narrando. Porque yo tenía prendido eso revolucionado. Porque a mí no me tocaba cabina a cabina. Sino que era como un palco. Y te tocaba tu espacio, ¿no? Al lado mío estaba Marchelo Lippi comentando. Que acababa de ser campeón de la selección italiana al lado. Y abajo estaba Hugo Sánchez por otro lado. Y había gente así. Pero a mí yo estaba acá arriba. Y yo tenía un desorden allá arriba. Y ponen una cámara a grabarme. Mi mamá, ese momento fue que nunca se le va a borrar. Y la gente entrevistándome. Porque mi estilo era totalmente diferente a lo que había. En ese lugar, en ese instante. Y más que ese día Leo. Se había desatado ya. Y nunca vio a Messi y Roberto Carlos Pobrecito, Roberto. No, no, no. Pero viste, ¿te estás dando cuenta? Yo tengo la dicha que en mi tiempo, gracias a Dios, hasta ahora hemos vivido grandes momentos. Atrás no sé. Le ha tocado ver al Madrid ganar tres Champions seguidas. Sí, con gran técnico. Sin necesidad. Es un hombre, un gran técnico. Tienen grandes jugadores. Cristiano es para mí uno de los mejores cinco futbolistas de la historia. Es impresionante. El primer gol que le marca Cristiano Ronaldo al Barça. Se lo marca en el Mestalla. En una final de Copa del Rey. Gana el Real Madrid uno por cero. Eso fue cuando quedaron. No sé si recuerdan que hubo un momento. Hubo como cuatro Clásicos seguidos. Y que quedaron Champions. Final de Copa del Rey. Final de Copa del Rey. Que la gente... Y de vuelta de Champions. Ajá. Copa del Rey y Liga. Nosotros aprendimos los cuatro partidos esos para Panamá desde allá. Nos quedamos como quince días. Porque fue una locura. También los patronadores fue una locura el apoyo que nos dieron en esos momentos. No, sí. Eso lo iba a comentar. Porque cuando ustedes estaban transmitiendo la Liga Española en conjunto con la Champions. O sea, los Sport Bar en Panamá. Yo creo que esa fue la mejor época. No, y los patronadores fueron muy importantes. De verdad que... Bueno, te repito. Creo que hicimos algo. Hicimos porque todos los... No solamente TVN. También Metcon. Que ha hecho un gran trabajo por mucho tiempo. Corporación Metcon. Ha hecho trabajo mucho tiempo con la selección. Con la Liga. Que no sabía tanto. Ahora vemos que todos los partidos de la Liga se ven. También a través de un canal de la cablera, pues. Que tienen los partidos. Y todo eso creo que uno de una u otra forma tira un granito de arena. Y ha apoyado al crecimiento, ¿no? Porque muchos de los jugadores actuales de selección o que eran de selección. Crecieron viendo esos partidos de la Liga Española. Y aspiraron a llegar allá. A ver a Julio. ¿Por qué no ser otro Julio? No. Y el fanático de selección viene de ver esos partidos también. Exactamente. Y viene de consumir full. Porque lo que se veía... Nuevamente. Champions. Se veía Liga Española. Se veía la Liga Italiana. Que la Liga Italiana en los 2000 tenía un pick. Digo, un arrastre de los 90. Porque la Liga más importante de los 90, 80, era la Liga Italiana. Sí, pero es que acuérdate que antes de la Liga Española lo que se ve era la Liga Italiana. Que se veía trabajar en Panamá en Canal 5. Exacto, el calcio. Y ya tenían todas las estrellas. Pero ahora, llega, empieza a trabajar en TV Max, ¿verdad? Narra la Liga Española. Y hay un momento icónico en la televisión española. La Champions del 2006. Cuando viene la Champions de Panamá. La Champions del primer partido. Real Madrid-Olympic Marsella en el velodrón. Transmisión de TV Max. Cuando nosotros íbamos a transmitir, y ahí hay que darle mucho crédito a... Que era en ese momento jefe de deporte de TVN. Que era mi buen amigo Juan Pérez Quino Pérez. Un abrazo para él. Y también al actual gerente de Televisión Nacional, Luis Moines. Que fue una sentada, una reunida. Vamos a hacer esto. La gente no creía. Mandaron un libro como este de tamaño. Y que de todo lo que tenía que hacer, una locura. Y cuando nosotros anunciamos, vamos a dar la Champions. Decían que estábamos locos. Mentira. Es una llave otra vez. Es mentira. Y no fue mentira. Dábamos tres partidos el martes. Tres partidos el miércoles. Dábamos el en vivo, porque todo lo es en vivo. Dábamos, repetíamos un diferido de una vez. Y dábamos otro diferido en la noche diferente. Era una... Es una locura. Yo creo que fue un momento de un top. Sí. Cuando la gente escuchaba. Champions. Y el Barça. Te acuerdo que le cambiaron el himno al Champions. Y el Barça. Los que estaban en la escuela querían salir y llegar. De una vez. De una vez. Y los trabajadores de construcción, yo creo que dejaban esa vaina a botar. Y se iban a cualquier momento en la Champions. Era una locura. Una demencia. Ahí creció mucho el fútbol de Panamá. Claro, la gente comenzó a ver un fútbol lindo. Y tú te pones a pensar. Digo, tres partidos en una televisora nacional. Sí, sí, sí. Tres partidos de Champions. Más que salen de miércoles. Ahí los patrocinadores se pararon. Y además que estábamos los magazines de la Champions. El resumen de la Champions. Quedábamos en la semana. Complementábamos con la Liga Española. Gábamos partido sábado y domingo. Ya eran en vivo. Entonces, nos montamos en una ola que fue muy positiva. Pero también por el trabajo. Porque todas estas cosas se pueden conseguir o tú puedes seguir haciendo cosas cuando te va bien. Claro. Tú tienes un producto y ese producto comienza a desarrollar. Tú puedes seguir creciendo con productos. Claro. Pero si ese producto no le hubiera ido mal, no hubiéramos podido crecer. Yo creo que la base fue eso. Que el producto que teníamos comenzó a crecer. Hicimos un trabajo que comenzó a crecer. Y eso nos dio el apoyo de poder seguir haciendo otras cosas. Una consecución. Claro. Porque cuando yo me acuerdo cuando yo fui la primera vez a la oficina de Luis. Y no me deja mentir. Él no me deja mentir. Y yo sé que va a haber problemas. Y yo sé que se lo van a enseñar. Entonces, no me va a mentir. Que yo quiero transmitir el clásico. El primer clásico. Me queda mirando. Estábamos en TVN viejo todavía acá en Transímica. En la oficina que él tenía al frente. Después se cambió. Y yo entro. Y me dice que. Se me queda mirando. Y la señal y no sé qué. Así, así. Vende todo eso aparte. Para sacar los costos. Dale pues. Se pueden decir más o menos los costos. Eso que te iba así. ¿Cuánto más o menos? Miren, hace tiempo no era caro. Digo, no. El costeo era el boleto aéreo. El hotel. Pero el estar. Teníamos los derechos. Nada más tienes que pagar el puesto de transmisión. Ahí eso venía. Como el partido venía por satélite. Ya tu audio venía en el satélite. Entonces pagas un UDR. Si no me equivoco. También se llama que era un aparatito así. Ellos te lo dejaban conectado. Tú te ponías tu vincha y allá va eso. Era así. ¿Y en Champions? Ejemplo. ¿Qué hacíamos? Poníamos la C en el UDR. Entonces eso tenía dos señales. Tenía teléfono. Entonces ahí tú podías marcar. Y yo también aquí escuchaba el retorno de Panamá. Ok. Entonces en el retorno de Panamá me decían de que viene. Pim, 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 pim. Y yo decía. Y yo decía la mención. La gente queda fanzine. ¿Cómo ese man está saliendo la misma mención? Porque nosotros siempre fuimos muy selectos en eso. Y eso fue era. Era. Venía de la mano. Y era línea de Diki Paredes. El quemado que sale. Tiene que ser la mención que no hay que un quemado. Yo estoy hablando de que. De datito. Y estoy mencionando de que. A flow la música. No, no, no. Tiene que ser. Flow la música. Entonces era la gente que daba. ¿Cómo es tu man? Este man. Y era la coordinación que había. Ey, brutal. Duro. Ahora sí está dando datito. Sí, ahora sí. Está dándolo datito. Mira, yo recuerdo un clásico. Nosotros tuvimos un clásico. Y en tiempo de competencia. Que nosotros pudimos haber tenido. Y no me dejan mentir. Más de 200 quemados convenciones. ¿Es un clásico? Es un clásico. Una locura. Más de 200 quemados. Una locura. Hoy en el partido de Selección de Panamá. Cuando comenzamos a transmitir Selección de Panamá. Que el pico más alto en un partido de rating en Selección de Panamá. Fue 17 puntos de rating. Si no me equivoco. Sumando un poco. Las dos canales. Así. En su momento. Y los duos de Benita y Max. Una locura. Pero estaban narrando más quemados que el partido. Sí. Pero cuando te pones a ver. No siento quemados. Ey, pero por eso. Es locura. Yo trataba de. Yo siempre he dicho. A veces. No se perdía lo orgánico. Sí. Pero tenías que cumplir con los clientes. Porque al final. Ellos son los que lo hacen posible. Sí, sí. Acuérdate que íbamos a Televisión Abierta. Por eso cuando hablamos de personas como Juan Carlos Tapia. Hay que aplaudirlo. Sí. El trabajo que hace el maestro. Como le digo yo. Una persona que yo admiro mucho. Como yo. Juan Carlos Tapia. De traer peleas. Gratis hermano. Uno no tiene que pagar un dólar. No sé si me entiendes. Eso es importante. Y en ese momento. TBN y demás comenzaron. Nadie quería la española. Y nosotros. Nadie quería la Champions. Y nosotros. Entonces. Luego se metió todo el mundo. Porque ya el barco estaba hermano. Y había zarpado. Ya había zarpado hermano. Entonces. Fue importante. Porque. Le dabas al fanático. Algo en su casa. No sé si me entiendes. Gratis. 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 Que eso acá. Ya somos. Ah tienes que ir a. Como dice Eduardo. A la esmormar. ¿Qué fue lo que pasó? Que perdieron los derechos. No. No. Nunca. No lo quisieron vender para Panamá. Ahí. La culpa no es de las televisoras. Las televisoras hicieron una fuerte increíble hasta el último momento. Lo que pasa es que no la querían vender. Porque para la región. Se vendió en ese momento a una compañía de estas de cable. Sky. Ellos tenían el derecho. Y para Panamá no. Ellos veían el mercado panamá como si era un mercado grande. Cuando aquí era un mercado muy pequeño que nunca debió funcionar. Y al final aquí se fue diluyendo. Ojo. Si la gente ve a Real Madrid Barcelona. Pero eso ha diluido. O sea que fue. No es lo mismo que antes. Fue Sky que jodió la vaina. Sí. No me acuerdo. Pero para que sepas que ahora con muchas negociaciones que están haciendo por cosas. La Liga Española se da cuenta que ha perdido. Que ha perdido en Centroamérica. No. Y para que sea. Para que ellos saben que han perdido en Centroamérica. Ojo. Que aquí en Panamá también se ve ahorita un canal que la ven cable. Que tú ves que los partidos de la Liga. Pero no es lo mismo. Tú tienes que tener en abierto. Pero para poder que esos canales de cable funcionan. Tú tienes que darle como. Tienes que darle. La galleta tiene un dulce. Tú tienes que darle el dulce a la galleta. Que la gente pruebe. Para poder comerte todo el paquete de la galleta. Pero si tú no tienes ese dulce. No vas a dar. Si tú quieres que algo funcione. Tienes que darle en abierto para poder que te compre. Ay. Vi este. Pero tú no le das la galleta completa. Tú le das. Ay te voy este jueguito. Tú quieres ver el otro. ¿Qué tú haces? Vas a comprarlo allá. Pero si tú nada más vas a esperar que vayan por allá directo. No lo vas a dar. Eso es falta de mercadeo. Lo que pasa es que a veces pasa mucho. Estamos muy lejos a veces de la línea de realidad de lo que es la televisión en Panamá. Y el deporte. Yo lo veo muy diferente. Quizás porque comencé muy niño. Y he visto todo este desarrollo de la tecnología. De estar aquí en este set espectacular que son de ustedes. Para un canal. Porque esto es un canal. Esto es televisión. No en una caja. Sino para YouTube. Pero esto es un canal igual. Que es muy importante. Y es muy positivo. Y ayuda muchísimo. Pero a veces no enganchamos una cosa contra la otra. Y hemos perdido eso. Y eso sí se ha perdido a veces acá. En la televisión. En abierta. No se han dado cuenta de eso. Y mucha gente en cable también. Porque hay gente que caemos en lo mismo. Como vocación, gana, trabajo, desarrollo. Exacto. En antes estabas hablando, Datito, del producto en sí. La Liga Panameña de Fútbol. Ajá. Estuvo el Matador Tejada por aquí. Y dijo, antes los estadios se llenaban mucho más. ¿Qué está pasando con el producto panameño? Mira, es... Un jugador, me voy a recordar, dijo, decía... Un jugador, un técnico decía... Los estadios de Panamá son los más grandes del mundo. ¿Sabes por qué? ¿Por la población? No, porque nunca se llenan. Oh. Entonces... ¡Qué buenísima esa. Entonces... ¡Qué buenísima esa. Entonces, esta pregunta es qué pasa. No es eso. El aficionado está. Se ve en las finales. Pero eso es triste. Es claro. Pero se ve en las finales. Se ve en los play-offs. Ahora, la Liga inventó lo de los wild cards, los play-offs. Y la gente va. Pero tú dices que... Pero la gente comienza a ir a la fecha 14, 15, 16. Play-offs, semifinales y final. Porque falta... ¿Qué pasa hasta la fecha 14? ¿Qué pasa con las otras 13 fechas? Ahí se le echa mucho la culpa a la Liga. No puede tener una responsabilidad. Pero también la culpa la tienen los equipos. Los equipos tienen que hacer un desarrollo genérico. Tú tienes que explotarte. Tienes que saber qué vender. Tú me decías a mí. Lo que pasa es que no hay un show. Para que sepa que todos estamos hablando hace como tres horas fuera del micrófono. No hay un show de medio tiempo. Que la comida... Y yo te decía a ti. Tú vas al Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. Y ahora nuevo. Bonito. Tú vas. Se acaba el medio tiempo. No hay show. No te va a comer ni una comida rápida buena. Un hamburguete. Te compro un pan frío. Es como este tamaño. Con jamón serrano. Duro, hermano. Que tú tiras y te matas a alguien. No es la comida tampoco. No sé si me captas la idea. Claro. Lo que pasa es que es años de años de fútbol. Hablamos que la Madrid y el Barça y la Liga Española. ¿Cuántos años tiene? No estamos en un proceso de desarrollo. A veces la gente no lo bebe. Y muchos dirán. Roberto era el más defensor de la Liga. No. El programa con mayor credibilidad. Y el único programa. Porque es el único programa en Panamá. Que critica como debe. Porque no somos... Como digo yo. Que no hay tenéfono rock. Que me llaman para decirme absolutamente nada. Somos nosotros. Pero yo también tengo que decir que el trabajo que se hace es bueno. Pero los equipos tienen que poner de su parte también para ver un desarrollo y mercadeo. Pero también lo están haciendo y están mejorando. Tauro ha hecho cosas importantes. Pero perdón que te interrumpa, Roberto. Pero en Manzanitas. ¿Qué tienen que hacer exactamente los equipos? Cuando me dicen en desarrollo y en desarrollo. Mercadeo. Explotar las escuelas. Que te iba Tauro. Tauro me acuerdo con Parón Clásico. Que fueron a todas las escuelas. A veces tienes que poner boletos. Invitar. Que te enamores. Tú tienes que enamorar al fanático. Y a veces. Yo para mí los boletos en 6 dólares están un poco caros. Ver las horas a veces de los partidos. Yo también entiendo. Y ahí por eso te digo. Tú para poder criticar tienes que entender. Y para poder entender tienes que comprender. Y para comprenderlo tienes que estar. O sea tú dices que los equipos no gastan en mercado. No. Es que tienes que hacer... Tienes que hacer muchas cosas. Ejemplo. ¿Por qué la gente dice? Es un partido a las 4 de la tarde del sol. Es verdad. Ey. Ni los periodistas más. Somos pocos los que vamos. Porque es 4 de la tarde. Un domingo. Es ya la vida. Pero qué vamos a hacer si nuestros estadios ahorita no hay. Estadios apropiados con luces. No tenemos una cantidad de estadios para poder rotarlos. Hay mil cosas que también nos influyen. Claro. Entendible también. Y apoyo a las televisoras. Y no trajo ninguna televisora. Yo no puedo. Ahorita los canales no pueden competir. Dice que yo tengo un canal, un partido a las 7. Y tú tienes el otro partido a las 7. Y vamos a competir partido contra partido. No podemos. No sé si me entiendes la idea. Claro. Pero tú tienes que regularlo. Uno viernes, tres sábados, dos domingos. Tienes que regularlo. Va uno que no choque con el otro para poder que se masifique. Y eso lo están haciendo las televisoras muy bien. Pero aquí es un trabajo de mercadeo. Es un trabajo de otras líneas que a veces la liga no tiene que hacerlo. Los equipos también tienen que poner a su parte. Y eso lo hacen. Que ha cambiado mucho. Antes tú veías un uniforme y tú los veías y no entendías ni qué número era. Ahora tú ves que todos los uniformes están más bonitos. Los equipos han ido creciendo también porque nuestro fútbol ha ido creciendo. Hemos tenido un último año que ha sido formidable para el fútbol pandamino. A nivel de selección y a nivel de liga local. Y a nivel de fútbol local. Claro. Pero cuando caemos, claro que queremos más. Yo soy el primero que critico. Que debemos tener más. Pero adivina, también tenemos que comprender cuántos años nosotros tenemos en esto. Nuestra selección creció primero, sí. Pero yo te hablaba, es un aplauso que hay que darle a los equipos allá en la liga. Que haya más de 100 marcas que están en el fútbol panameño. Yo te lo decía hace un rato y tú me decías. Porque 100 marcas diferentes entre todos los equipos. Eso te dice, hey, aquí hay algo. Pero es algo que va a ir creciendo polotinamente. Pero sí hay que, como dices tú, hay que hacer algo para esas 12, 13 primeras fechas que la gente vaya. Y eso tiene que ver mucho también. Quizás yo dije lo del mediotiempo porque como tenemos esa cultura gringa. Claro. Lo que pasa es que yo vemos también. Y tú vas a, digamos, en la puntilla del lado. Lo que pasa es que nosotros queremos estadios como el AT&T. Queremos estadios como el de los Marlins, el de los Yankees, donde tú vas, te comes tu chicken finger. Con papas y tú estás. Y decís, tú has sido. Me wins. Es verdad. Es la realidad. Todos lo hacemos. El que va afuera, te lo digo yo. Porque lo que pasa es que tú vas con la familia. Claro, pero adivina. ¿Cómo es en México? Sí, pero en México tú vas a andar. Disculpa. Ahorita veo un reportaje de México, del estadio mexicano, donde los baños estaban peor que Rommel. Y de primera división de la Liga MX, ¿ah? Claro. Y la comida, horrible. Lo que pasa es que ellos no le dan a lo que le da de comer. ¿Captas? Ellos te critican al arbitraje. Le dan plomo, pobre árbitro. Te le dan plomo a los jugadores porque allá le dan plomo a sus propios jugadores y duro. Pero no le dan a ciertas cosas. Entonces hay que ser. Y nosotros hemos mejorado mucho. Hay cosas que se intentaron. Me acuerdo cuando trataron de buscar los food trucks y llegaban. Entonces decían, no, que está muy caro. Hermano, estoy trayendo la comida buena. Estoy trayendo. Se está paqueando todavía. Que te va a costar 50 centavos como una carne de palito. Que ya no cuesta un 50 centavos, cuesta un dólar. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces es complicado. Pero veamos el béisbol. ¿Cómo hace el béisbol? ¿El béisbol cuántos años? Nosotros aquí, yo soy hombre de fútbol. A mí me gusta el deporte en general. A mí me gusta. Es más arte, narra fútbol, narra NFL y NBA. A mí me gusta el deporte. Pero el panameño es un béisbolero. Aquí, el panameño es lo primero que quieren. Boca es un estadio de béisbol. ¿Y qué hay? Un estadio de béisbol. Tú vas a Santiago, ¿qué hay? Un estadio de béisbol. Bueno, está dañado, lo están arreglando. Vas a Chitre, ¿qué hay? Un estadio de béisbol. Acaban de inaugurar el estadio al lado del Muquita. ¿Tú no viste la imagen esta semana? Usted que está en redes. ¿Tú te la vio? ¿Tú te acuerdas de la imagen? Te voy a decir que hace así el dron. Gofe. Estaba jugando en el Muquita y estaba jugando en el estadio al lado. En el gato grubo salía. Y de acá era... Y lleno. Y el dron. Yo voto a ese man. Porque mostrata la falencia. Ey. Porque él estaba... Y el dron era del partido de fútbol. Imagínate. Y adivina que en el Muquita no había nada. Y tú sabes que ahora con la... Tú tomas... Porque eso se graba en las cajillas. Tú reconoces. Graba. Y esa foto le dio la vuelta a todo Panamá. Imagínate. ¡Ah! El de ahí va le gana el fútbol. Lo que pasa es que somos un país. De béisbol. También los vaqueros vienen de ganar. ¿Cuántos años tenían que ganar? Vienen de ganar el dron. Entonces eso también motiva que la gente volvían a jugar en la chorrera. Tenían... ¿Cuántos? Cuatro o cinco años que no jugaban en la chorrera. Que no jugaban porque parecían nómadas. Jugaban en chame. Oye. Entonces. Ey. Y es que también el béisbol, como tú siempre lo dices. No sé por qué ahora te estás preguntando. ¿Por qué el fútbol no crece? Si siempre hemos conversado de que el béisbol es regionalista. O sea, ahí hay estadio en cada provincia. O sea, béisbol, baloncesto y boxeo. Y pica. ¿Qué son? ¿Esos deportes qué son? O sea, el fútbol estaba... No, no. Es la realidad, papi. Es la realidad. Ejemplo. Aquí va a qué bol. Nosotros tenemos a Don David Peralta. Checa, porque no se lo voy a olvidar el apellido. Que es el máximo anotador en Juegos Olímpicos. Baloncesto. Palameño. Nosotros aquí hacíamos un torneo de baloncesto. Que yo iba porque yo soy fanático de baloncesto. Que aquí hacían la Copa Carnaval. La Copa Navidad. La Copa... Venía a Cuba. República. La arena de Roberto Durán se llenaba. Por eso cuando... Ahí está la gente sorprende. Ahorita cuando hay Juegos Olímpicos, casualmente juega La Roja Sin Manga. Ahorita en febrero contra Uruguay Eliminatoria. La gente dice que... ¿Tú viste ese Juegos Olímpicos? Estaba lleno. La gente como sorprendía. No. El panameño siempre ha ido a ver el baloncesto. Eso es... Al panameño le gusta el baloncesto. Sí. El boxeo. Nosotros tenemos a una de las glorias más grandes del boxeo. Como es Roberto Mano de Piedra Durán. Hermano, Durán va... A donde sea. Y le abren las puertas. Y aquí todavía no entendemos qué tenemos a Durán. Tú vas a algunos países o algunos estados, valga la redundancia, de Estados Unidos. Y tú dices... I'm from Panama. Y los manes te dicen... Panama, Panama, Panama. Tú... Roberto Durán. ¡Oh, Roberto! No, y ahora con Mariano también. ¿Qué significa que una persona... Roberto Durán, Rubén Blaise o Mariano? ...sea más grande que un país. No, no. El Cholo y... Una locura. Y yo que lo conozco desde muchos años a él y a toda su familia, es una locura. Y que tiene tantas anécdotas. La de paso me decía, estaba por Arabia, dice que estaba una anécdota del Cholo, que no me deja mentir. Le llegaron, le llegaron unas cosas y eran unos relojes bien pipirinae, bien pipirinae, bien pipirinae. Y eran tres. Y él decía, no, pero yo soy solo. No, era que era una paella y para los líos. Y él regresó dos. Ese es el Cholo. ¿Se quedó con uno y regresó a otro dos? A la persona, porque dice que no queda para él. No, le había mandado tres porque estaba con dos de sus hijos. ¡Wow! Ese es el Cholo. Es una persona natural. Real. Y eso es Panamá. Real. Panamá es real. Panamá somos diferentes. El panameño es diferente de lo que a veces no comprendemos. Y en esa comprensión es que podemos desarrollar cosas como las que hacen ustedes con este programa. Lo que es el deporte. Lo que es. Yo lo digo y a veces pasa también porque las personas que tengan los diferentes puestos no conocen. O no es el contexto. O no saben lo que es esto. Tú vas con una cuña publicitaria a Costa Rica y esa misma cuña tú la puedes usar en Colombia. El mismo concepto. Tú la traje a Panamá no funciona. El panameño es diferente en todo. Sí, el panameño es complicadísimo. Entonces tú tienes que saberlo. Cómo entrar en el mercado del panameño. Y cómo ganártelo. Porque el panameño es exigente. El panameño es complicado. Pero el panameño es exigente. Pero está bien que sea exigente. Gracias a la exigencia. Gracias a la competencia. Gracias a todo eso. Yo crecí como profesional. Yo me acuerdo cuando a mí me dijeron vamos a competir en la ley española. Para que sepa yo. Uf. Serio que sí. Primer partido que íbamos a competir. Me acuerdo como si fuera ayer. Era el trofeo Joan Gamper. Joan Gamper, sí. Y jugaba... No, miento. Roberto, ¿qué pasa? La memoria ya la ve. Supercopa de España. En esos tiempos era un solo partido. Y era lo que arrancaba la temporada. Bueno, era la Supercopa de España. Los hicieron Pipirinay. Se fueron para Arabia. Juegan cuatro. Y ahí se mete un bien. Se mete un bien entre los cuatro equipos. Y piqué que fue el de la idea. Entonces, era la Supercopa. ¿Se acuerdan cuando salieron los Barzatún? Sí. Que era lo tiempo de Ronaldinho. Y yo... Y hacían los videitos. Yo tiró mis videitas. Y siempre había pretty. Yo me había preparado porque ese era el primer día que iba a competir. Y la señal no abría. En TV Max. En TV N en ese momento. En la competencia se abrió. Y comenzó. Y nosotros tirando muñequitos de video. Porque siempre tenía preparado. Yo hacía mismo mi edición con unas personas. Y yo así. Sentado para narrar. Yo me acuerdo que me hicieron un video y todo. Y yo, miren. Miren. Nosotros tenemos huevos. Y ellos tienen esto. Desde ya me comenzaban a tirar. A meter el cuchillo. Te puedo decir quién fue esto. Estás loco. Yo me acuerdo. Clarito. Mi memoria es... ¿Quién fue? No, no voy a decirlo. Ah. Te puedo decir quién fue. Es que yo sé quién fue. Y fueron dos personas. Uno. Y no es mi brother. Y era mi brother. Y me dijo, man. Ahora es candidato a vicealcalde. Casi. Ese mi brother. Ese es mi brother. O sea, le mete el cuchillo. Y yo siempre lo jodo. Ese mi brother. Y la otra persona se siente así porque después se siente. Y yo así. Arrancamos como al minuto nueve. Me daban nueve minutos. O sea, terminaba el partido. Cuando sacaba el partido. Yo estaba muy golpeado. Frequeado. Y todo el mundo. Ey, tranquilo. No es culpa. Nada. Mil cosas. Pero yo estaba golpeado porque yo sí. Yo sí me tomo a pecho muchas cosas. Hasta todavía hablado. Y al día siguiente sale el rating. Yo ni quería verlo. Fue el primer rating de competencia. Fue una locura. A favor de TVN. A pesar de los nueve minutos. A pesar de los nueve minutos. Que me digan que es mentira. De ahí más nunca, hermano. Fue una locura. Hasta el último día que renuncié. En el 2018. Cuando se acabó la Copa. ¿Por qué dejas TVN? ¿Por qué dejas TV Max? O sea, es un pick alto. Una vara alta, alta. No. Yo agradezco mucho a Televisión Nacional. A TVN. A su gerente. A todo el grupo de trabajo. A los dueños. Que siempre me dieron apoyo incondicional. Pero en ese momento. Primero yo acababa de perder a mi hermano. Eso a mí me afectó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenía mucho tiempo. Y había cosas que no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. Y todavía el día de hoy no estoy de acuerdo. El tiempo me daba la razón. Y no estaba de acuerdo porque sentía que era el momento de hacer clic. Cambiar. Yo siempre cambiaba. Era el momento de cambiar. Y siento que en ese tiempo. Ya para el 2018 ya Metco comenzó a competir. Ya las campañas ya comenzaron a hacer efecto. Miguel es un muy buen narrador. Hizo un muy buen trabajo. Ya no ganábamos igual. Se habían acercado las cosas. Ya estaban a la... Entonces, en ese momento, hubo mucha gente también alrededor. Mucho ruido. De gente que no le gustaba. Dentro, tú puedes tener fuera a gente de haters. Pero dentro tenemos que estar juntos. Y había gente dentro que no le gustaba. Simplemente porque no le gustaba. Entonces, eso no era así. Y eso a mí no me gustó. Y ciertas cosas no me gustaron. Y es la realidad. Yo lo puedo hablar con pruebas. Porque yo hablo con veracidad y credibilidad. Y yo opté. Porque yo soy así. No me gusta los problemas. No me gusta. ¿Qué yo hice? Yo di un paso al costado. Es muy fácil a veces creer lo que tiene otro. Este negocio hay mucha envidia. Y ustedes se van a dar cuenta. Sí. Ya sabemos. Ya no. Ya no me da cuenta. No, este negocio hay mucha envidia. Ya estamos en la salsa. La gente quiere lo que tú haces. Pero no quiere trabajar para lograr lo que tú haces. Es más fácil llegar sin nada. Entonces, yo me di cuenta de tantas cosas. Y yo dije... Y ojo, quizá me hubiera quedado. Pero a mí me afectó mucho lo de mi hermano. Claro. Lo de mi hermano fue muy duro. Recuerdo que mi esposa. A la cual le mando un beso y un abrazo. Porque de verdad. Ella me ha apoyado mucho. Marubi Ríos un abrazo. Y... Y... Bueno, Alicia. Mira, Alicia me preguntan esto. ¿Y yo papá cuándo vas a regresar? Porque los amiguitos le dicen... Una red... Una red mundial. Poco. Esa fue otra historia. Historia larga. Entonces... Pero en ese poco que hice... Llamé mucho la atención. De esa... De esa gente nueva. Sin duda. Que dice... Y este man... ¿De dónde salió? Y en esos pocos... Poco que pude hacer... Hice cosas diferentes. Punto de... Y otra vez cambié el ritmo. Ya no era el mismo ritmo que yo tenía antes. Yo moví. Porque tú también aprendes. Desarrollas. Yo siempre... El que me recuerda... Yo siempre he ido cambiando la narración. Y a veces meto una parte... Y he ido cambiando. Y doy la vuelta. Y doy la vuelta. Y entonces eso... Lo hice. Y llamó mucho la atención. Entonces... Todo ese tipo de cosas ayudan. Ayudan mucho. Y yo solamente dije... Le dije... Lo documenté a mi casa. Que ahora tenía que comunicarlo. Me voy. Voy a renunciar. Agradeción con televisión. Lo he dicho muchas veces. Creo que... Lo hablamos hace un rato fuera del micrófono. Lo digo ahora. Agradeción con TVN. Con TV Max. Mi casa. Los quiero mucho. Tú el equipo de trabajo. Volverías. Yo quiero volver ya. Porque la verdad... No. La selección es... Loca, 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 loca fanática. De... De Datitos. Sobre todo Tejada dijo... Ey. Yo tengo que darle mi respeto... A Roberto Datito Rivera. Porque él dijo... Yo no voy a narrar esta final. La final del 2015 con México... No. Yo con... Con todos los jugadores de la selección. A mí me pasó algo muy curioso. Yo soy ahorita en Costa Rica. Y un abrazo a los chicos. Que le tengo una... Una fe increíble. A eso me refiero. O sea... Son cinco años que estás fuera. No. Los chicos... No. Los chicos ahorita de YouTube en Costa Rica. Que estás fuera de la selección. Y cuando se bajaron del bus. Entrando al hotel. En el aeropuerto. Yo estaba grabando con mi celular para mis redes. Y todos vinieron a darme la mano. Todos. Iban entrando y me daban la mano. Y me salvaban. Y... De verdad es un cariño mutuo. Un respeto. Yo creo que es un respeto que tenemos... Yo por ellos y ellos por mí. Y es... Los puedo criticar. Siempre en el marco de respeto. Pero también ellos valoran a esa persona que siempre ha estado ahí. Está ahí. Está ahí en el juego. Está ahí en la liga. Y eso es muy importante. Tú me preguntaste. ¿Por qué no vuelvo? Yo... Yo decidí ya regresar. Hay otras cosas que... Tuve la oportunidad el año pasado de regresar bien. Se bloquearon por ciertas cosas. Yo también... He caído en ser muy... Como lo digo. Tengo un programa de radio. Gracias a Dios. Que es el programa más escuchado de deportes en Panamá. En radio. Yo creo que eso es muy importante. Y a veces ahí digamos que tocamos ciertas ronchas que a la gente no le gusta. Entonces también nos ha impedido ciertas cosas. Pero yo sí lo dije. Ya yo quiero regresar. Creo que es el momento de volver a hacer las cosas como se deben y hacerlas bien. Yo siento que falta una competencia real. Que no existe. En estos momentos todo está... La balanza está inclinada totalmente a un lado. Porque el buen trabajo que han hecho... Se lo dije a ustedes fuera del micrófono. Claro. El trabajo que está haciendo Corporación Metcon es muy bueno. Me gusta muchísimo. Siempre que han entrado en una zona de confort. No, ellos están haciendo las cosas y siguen haciendo las cosas bien. Ok. Y están mejorando ellos mismos. Y tiene un grupo humano muy bueno. Tiene gente que yo veo y digo, ¿y qué talento tienen a Melisa? Que es una chica talentosísima. Tienen a Nicole, que es otra chica talentosísima. Está Edgardo, que es un chico que es de mi... Los pocos que tenemos de mi edad así, que estamos en ese rango. Está Edgardo, que es muy bueno. Un hombre que le dedica mucho tiempo a todo. David es una persona hasta Miguel. Que le mete muchas ganas, mucha pasión. Han ido sacando jóvenes a un estilo o a otro. O para lo que ellos quieren, les han fusionado. Y esto es muy bueno. Le han dedicado el tiempo al deporte, que es importante en la pantalla. Este es mi negocio. Bueno, el deporte es un negocio, señores. Y este es mi negocio. Este negocio lo conozco muy bien. Y el trabajo hay que decirlo y hay que aplaudirlo cuando se hace bien y cuando se hace mal. Yo creo que eso no te quita nada. Y el trabajo que están haciendo es muy bueno. Roberto Rivera dice que TVN, TV Max es su casa. Si Metcon le hace una oferta, ¿acepta? Yo en este momento quiero trabajar. No, no quiero trabajar, quiero narrar. Porque ya trabajo. Y eso es lo que a mí me hace falta, narrar. El tiempo de eso es perfecto. Yo soy un profesional y siempre lo he dicho, la oportunidad donde se me dé, la voy a tomar. Yo tengo un programa de radio que es muy bueno. He explorado algo que no había explorado, que eran las redes sociales a nivel de cobertura. Y es muy bueno. Te voy a ser bien sincero. Tengo como cuatro, cinco o seis meses. Y esto creo que comenzó en el año pasado. Cuando dije, vamos a explorar un poquito más el Instagram porque no creía mucho en esto. Soy sincero. Y comencé a hacerlo de ir a currir. Y comencé a hacer más cosas. Mi Instagram era muy yo, mi foto con mi hija, mi foto con mi hija, yo, mi foto con mi hija, mi foto con mi hija, mi hija. Entonces, y me di cuenta que la gente quería más escucharme o verme a mí. Claro. Y eso es por algo. Y yo comencé, bueno, vamos a hablar un poco de hacer eso. Y cada vez, ahora, cada vez que subo un video de lo que hablo, son más de cien mil reproducciones. No, mil, dos mil, tres mil comentarios. Yo soy uno de los que, sobre todo antes de un partido. O después de los partidos. Él se mete a su oficina, que es su carro. Sí, exacto. La gente orgánica me revienta al show. Mil, dos mil comentarios. Es una locura. No, no. Es un poder de convocatoria que tienes en el Instagram brutal. Es algo que, y yo, es mi negocio. Cuando tú tienes un negocio, y no sé si te lo harán, tú tienes que ver la competencia. Sí. Si tú no ves la competencia, tú no estás en el negocio adecuado. El negocio que sea. El doctor, si eres odontólogo, tienes que ver, yo pongo el freno de esta forma. ¿Y cómo lo hace él? Porque si no, él me va a ganar. Tú sabes, lo hago. El que vende zapatillas, yo traigo esta zapatilla. No, yo tengo que traer la otra, porque estas son las pretty. Y tengo que ver cómo es esa zapatilla. Entonces, tienes que ver la competencia. Yo voy a la competencia. Y de verdad que el cariño. Yo hablo del cariño a la gente. Yo siempre lo he hecho. Y siempre lo he hecho a mis transmisiones. El hilo que tenemos con la gente es muy buena. Hay haters. Pero cuando tú le preguntas al hater, ¿por qué? Simplemente porque yo le voy al Barça y ellos le van al Madrid. No, pero... Esa es parte de la cívica. Esa es parte de la cívica. Pero cuando lo dicen, sí, pero ¿qué no te gusta? Es que le va al Madrid. Ah, ok. ¿Qué más no te gusta? No, es que le va al Madrid. Ok. Pero ¿dónde deberías? No, pero... Y algo que sí he hecho, y yo creo que fue bueno, estos cuatro o cinco años, porque, digo, no, realmente el Mundial. La gente comparó mucho, y escuchó, y vio, y dijo, hey, si era diferente. Y yo creo que eso... No, sin duda. Y eso es lo que me quedó. Eso no tan duda. Y es lo que la gente... Y me ve, por eso me pasó esto hoy, me pasa con mi hija. Por eso Alicia me preguntan esto hoy día, porque pasó así. Estábamos en un súper, llegó una joven, muchacha, veintipico años, mujer, que ve fútbol, porque las mujeres ven deporte. La gente piensa que no. La mujer, señor, usted, joven, va a salir con una muchacha. ¿Está preparado? Porque dígale, sí, vamos a un estadio. Adivínate, va a decir que sí. Las mujeres les gusta el deporte. Olvídense ese estereotipo que no. Entonces, una joven, muy guapa, me dice, me encanta cómo usted narra, y por usted yo veo fútbol. Entonces, tú te dices, hey, algo positivo hicimos. Claro. Y voy a terminar. En su momento creo que fue lo mejor. Me reinventé, cambié muchas cosas. Voy a hacer, comenzar a hacer podcast que te comentaba, porque la gente me dice que quieren que los haga. Bueno, voy a hacerlo. Estaba con un cliente hace unos días y me decía, hey, ok, te voy a comprar un paquete, pero ¿cuántos podcast vas a hacer? Necesito que haga podcast porque quiero ponerlo. Así como usted, quiero poner algo así. Y quiero, hey, que dale, pues, entonces voy a ir a eso. Porque esta ventana que tienen ustedes, que es muy importante, es muy grande. Y programas como estos, si yo estuviera en la televisora, te aseguro, como es un puesto importante, yo pondría este tipo de programas como hacen en España. Golpe de 10 y media a 11 en vivo. Porque esto es lo real. Esto es Panamá. Esto es la gente de verdad. Este es el que ve la gente. El Chiringuito comenzó así. Un programa que es una locura. Ya a las 2 de la noche. ¿Por qué? Porque la gente no sabe la cantidad de gente que ve televisión. No, es que no marca. Es que tú no tienes que ver ya tanto ese número. Es lo que vas a ganar alternamente. Es la comunidad. Nosotros le llamamos a eso la comunidad. Y la comunidad. Y caímos en eso porque yo me he dado cuenta, yo le repito, hace 8 o 9 meses acá, cuando comencé a viajar, y yo me acuerdo de él, estábamos en Dallas, que fue el día que Christian se se arrebató. Ya comenzó la guerra. El partido de Estados Unidos. Porque nos sacaron de la cancha. Y eso tuvo casi 400 mil visualizaciones. Porque me habló Fami y no lo hablaba más nadie. Yo lo subí. Fue una locura. Porque estaba allí. Y yo comencé a decir, y lo que yo hablaba era muy... Y ahora comencé a hacerlo más seguido. Y de verdad que es muy bueno. Y los comentarios, tú lo dices. 2.000, 3.000 comentarios, 2.000, 3.000 comentarios. Tú dices, hey, esto es importante. Y el cariño de la gente. Y también los comentarios, como tú los lees. Y cuándo vas a regresar, y cuándo vas a regresar. Y es bonito, ¿no? No, y que lo que sembró en buena tierra. Y lo que nosotros decimos. Si tienes haters, que nosotros lo tenemos muchísimo. Nosotros estamos agradecidos con los haters porque son lo que realmente hacen esto posible. Es que gracias a ellos. Esos son los patadores número uno. Y si tienes haters, es porque estás haciendo las cosas bien. Olvídate del que te dice lo bueno. Piensa en el otro. Y ojo. Es que si no tienes haters, no estás haciendo nada. Es que a mí me decía, en este negocio no hay grises. Es blanco y negro. Y lo importante es que tener y estar claro con eso. Y yo siempre, gracias a Dios, lo hemos estado o lo tratamos de manejar. Y es que yo siento que también mi mentalidad es un poco diferente porque comencé tan niño. Y yo cuando estaba, yo entré en un momento de TVN que era deporte, ¿no? Estaba Dicky Paredes, que era el hombre que trajo el deporte en todo esto. Estaba Elías González en el béisbol, junto a Beto Candañego, que en paz descanse. Estaba Gaspar Modelo Howard en el baloncesto, un monstruo. Estaba Tamara Romero de Stock, hípica, una monstrua. Fue una de las primeras pioneras mujeres que hizo un trabajo increíble ahora había en Estados Unidos. Estaba Chabalud. Estaba Boris Castillo, que acababa, era béisbolista. Iba para la Liga, se lesionó, se quedó, trabaja y comenzó a trabajar ahí también de comentarista. Héctor Villarreal, que es un monstruo en el boxeo y en el baloncesto y en cualquier tipo de deporte. Estaba Félix Piñango, que yo lo tengo a la gloria. Que le sean el monstruo porque te voy a hablar del deporte que sea. Era el top, tu top, tu top, lo mejor de lo mejor. David Zamullo, que estaba allí, porque David estaba allí. David era uno de los líderes de ese grupo de trabajo. Era el top, tu top. Y el último que entró en ese grupo, esa era, porque luego llega Jorge Amaya, que estaba en Estados Unidos, que es un gran profesional, venía de Canadá. Sale Andía, que está en Noticias, pasa directamente a deporte, que es otro monstruo. Entonces, pero cuando tú te pones a ver, eran personas de una edad. El niño era yo. Entonces, yo absorbí de toda esa gente ciertas cosas. Yo te puedo decir, el conocimiento de Félix, lo peculiar de Héctor a veces, porque Héctor es muy directo. Muy directo, el carácter un poco de Dickey. De todos fui adquiriendo algo. De todos fui adquiriendo algo. Y eso creo que me moldeó un poco. Pero todos ellos tenían el mismo mínimo, el trabajo. Por eso eran los números en el deporte. Era lo mejor, lo mejor de lo mejor. Creme de la creme. Y eso no hay. Ahorita, no hay. Era lo mejor de lo mejor. Pero, ¿cómo se hizo eso? No es de la red social que puede salir a una pantalla de televisión. No, no. Tienes que trabajar. Y el trabajo está en las canchas, en desarrollarte como profesional, en hacer radio. Después tú piensas en la televisión. Ahora no llegas a la televisión y ya... No. Ese es el problema. Sé como que se engrandecen. Y hay mucha confianza. Y por eso no hay un desarrollo. Pero por eso yo entré en eso. En lo mejor de lo mejor. Mira que te lo mencioné a todos. Y de todos aprendí algo. Brutal. Roberto, ¿cómo ves la selección? Bien. Le vamos a ganar a México y después vamos a ser campeón en la Nation League. ¿Serio? Te lo juro. Así. Pronostica. Panamá juega el 21 en el AT&T en Dallas. Dios quiere, la Virgen me dio la oportunidad de estar allí. Y Panamá le va a ganar a México. ¡Guau! Qué pronóstico más fuerte, eh. Panamá le va a ganar a México. Pero, ok, antes que me vayas a hacer la pregunta. ¿Crees que la selección de Panamá es la selección que más ha avanzado en cuanto a fútbol en Centroamérica? Total. Pero hemos crecido muchísimo. Porque, primero, sí, hay que darle las gracias a Tomás, porque Tomás ha hecho un gran trabajo. Aunque yo soy crítico de Cristian Sen. ¿Por qué? Porque Cristian Sen llegó y tuvimos un fracaso. Nos fuimos al Mundial. Eso es fracaso. Aquí, en Tailandia, en Chiruquita Chiquita, eso es fracaso. Que el presidente de la Federación Panamá de Fútbol fue inteligente y se alinearon los planetas. Y dijo, voy a darle la continuidad, porque es de verdad que Panamá jugaba bien. Sí. Panamá jugaba bien, pero no clasificamos. Una cosa jugaba bien, otra cosa. Y ahora, jugamos bien y se comenzaron a dar los resultados, también es importante. Aquí yo me acuerdo que hablaban, no, que el sistema, aquí no es un sistema europeo, bro. Para no más jugar diferente, porque tenemos jugadores diferentes. En los tiempos de Tejada, Tejada, y éramos todos los demás que eran defensores y golpeadores. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, ahora tenemos jugadores, el negrito era el diferente, por eso, Maratán. Negritán. Que le pusimos nosotros, por eso, porque era diferente. Entonces, ahora tenemos jugadores también en equipos muy buenos. Antes estaba Felipe, estaba Blaz, estaba Gabriel, estaba Luis cuando comenzó a salir. Estaba negrito, pero Jaime que venía. Pero muchos, ¿dónde estaban? ¿Me entiendes? Ahora tenemos Andrade que está en Austria, que muy pronto debe salir de ahí. Está Coto Córdoba, que la gente dice, ¿dónde salió este? Está en Bulgaria, que se va a ir pronto a Turquía. O sea, está Fidel, que está en esa prisa porque él quiere. Porque Fidel puede ir a jugar donde quiera. Estamos Michael, a mí me murió en el Olympique Marsella. Oh, viral. Entonces, comenzamos a mencionar. Tenemos a Godoy jugando espectacularmente en su equipo que es Nashville. Está Coco volando, porque es la realidad. Volando. Y puedo seguirte mencionando nombre por nombre, nombre por nombre. Carrasquilla. Y tenemos jugadores diferentes. Vimos al Puma Rodríguez que marcó un golazo cuando vino. A mí me cuándo va. Lo que hace Carrasquilla, la dinámica del equipo. Claro, el técnico pone de su mano. Pero el equipo también, para poder poner a lo que tú quieres jugar, tienes que tener los jugadores para jugarlo. Y ahora tenemos jugadores, un equipo más ofensivo, un equipo dinámico diferente. Y eso se ve también, por supuesto, toma prone, pero también los jugadores ponen. Cabemos, una analogía. El Barça. Xavi quiere jugar como jugaba cuando él jugaba. No puede. No tiene los mismos jugadores. No lo tiene. No tiene. Él quiere jugar de una forma. No puede. ¿Cómo jugó el último partido? Puso a los jóvenes, vamos a jugar vertical. Y vamos a lo que ellos saben, o las capacidades que ellos tienen, las cualidades. Vamos a explotarlas. Gano 4-2. No puedes tocar. El toque, 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 toque. Aquí no está. Él no está jugando. No está André. No está Busquets. No está Messi. No está, no está, no está. Entonces, no puedes hacerlo. Entonces, lo mismo acá. Acá tenemos un sistema diferente del técnico. Pero también, gracias por el desarrollo que tienen nuestros jugadores. Y así como ellos, te puedo mencionar toda la categoría sub-20, sub-27. Por eso te digo, a nivel de selección tenemos un muy buen momento. Y gracias al trabajo que se hace en los clubes. Por eso te digo, los clubes hacen un trabajo. Claro. Sí, por eso se han exportado más jugadores al exterior. Claro, pero tiene que hacer en la otra parte del trabajo. La parte deportiva la están haciendo. Parte de la otra parte. Del mercadero. Exacto. Por eso te digo, somos una liga joven. Hoy por hoy, somos mejores que Costa Rica. Sí, o no. Panamá es mejor que Costa Rica hoy. Hoy en día. Y lejos. Y esto puede durar mucho tiempo. Costa Rica no tiene un riesgo generacional. Me gusta escuchar eso. Sí, sí, sí. Me gusta escuchar eso. No, pero es que es la realidad. Yo lo digo. Ojo, ¿en este momento somos mejores que Costa Rica? Sí. Panamá es una selección históricamente mejor que Costa Rica. No. Porque la historia está allí y no la podemos borrar. Claro. Cuando vamos a jugar contra Costa Rica, ¿hay que tener un respeto? Sí. Como se respeta a cualquier persona. Panamá en este momento, cada vez que sale a la cancha, ¿pueden ganar la Costa Rica? Sí. ¿Costa Rica en este momento, cada vez que sale, puede ganar la Panamá? No. Y ellos lo saben. Porque estamos pasando un momento positivo, un buen momento de jugadores y los ticos no. Y es la realidad. Los cambios de técnico, el regreso nacional no ha funcionado. Es todo lo puesto. No se ve nada. Exacto. Todo lo puesto, lo que pasó a Panamá, le debo de pasar a la Costa Rica. Porque igual por ahí le estaba pasando a Honduras, le pasó a El Salvador, le pasó a Guatemala. Ojo, lo que pasa es que Panamá, el trabajo que se ha hecho a nivel de selección es muy bueno. Y viene de hace rato. Desde el señor Ariel Alberto Alvarado, luego vino el señor Pedro Chaluja, Manuel Arias. Ha seguido manteniendo ese mismo trabajo. La verdad que Manuel ha hecho un muy buen trabajo. Mira, que la femenina fuimos a un mundial. Las chicas están creciendo imprescindible. Increíblemente. Marta y compañía. Y no me gusta mencionar alguna. Pero si no, me entrenamos a Marta porque yo recuerdo Marta de niña. Conozco a Martita de niña y verla cumplir un sueño y marcando un gol mundial. Yo decía, lloré y después hablábamos. Y me hablaba viejo porque yo me sentía emocionado como si fuera su papá por ver que ella cumplió un sueño. Y así con los chicos. Entonces, esto es muy importante. Y aquí hay un trabajo de mucha gente. Y por eso te digo, ahora podemos hablar con esta fortaleza en decir, oye, en estos momentos, hoy en día, hoy, Panamá es superior a Costa Rica. Hoy. Pero no podemos decir que somos mejores de Costa Rica porque la historia es buena. Y ellos nos han ganado muchas veces. Tienes la razón. Sí, tienes totalmente la razón. ¿Cómo se sintió Narra después de tanto tiempo el mundial? Bien, bien. ¿Cómo se sintió Narra después de tanto tiempo el mundial? ¿Es el mejor mundial que has visto? No. No, no, no. El mejor mundial que yo he narrado es el de 2010. Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque estaba cómodo a la hora que yo he narrado. Ok. Ok. Tú, siempre lo he dicho, para transmitir un partido, tengo que estar cómodo. O sea, que es una cuestión de vibra. Eso no es... Claro. Y yo me sentí cómodo cada minuto que transmitía en el 2010. Entonces, y me sentía así, comodísimo. Entonces, siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. Por eso te digo, cuando uno narra tiene que tener comodidad y la comodidad es clave. Tiene que haber... Nadie puede querer figurar más que otro. Eso no... La gente es la que hace que tú te sientas bien o te sientas mal. O sea, que eso fue lo que le pasó el mundial pasado. Entonces, no me gustaba y... No es que no me gustaba, sino que... Y la comodidad es clave. Por eso te digo, te mencioné gente. Juanra, Carlos, René o David. Una comodidad total. Porque además llevaba mi ritmo. Yo creo que eso es importante. El ritmo que uno lleva tiene que estar igual, pero sin querer... Opacar al otro. Exactamente. Y eso para mí era... Muy bueno, ¿no? Digo, no he narrado con mucha gente y yo he narrado con cualquier persona. Pero con lo que me siento mejor y por eso te digo... El mundial que me mejor me siento en el 2010. Lejos. A nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, claro. A nivel mundial, claro. ¿Cuál fue el mejor gol de mundial en el 2010 para ti? Uh, el de Iniesta. ¿El de Iniesta? Claro. ¿Mejor que el de Forlán? No, y el de Van Persie. Bueno. ¿Y el de Bram Borkos? No, pero el de Iniesta porque era en la Copa del Mundial. La final, exacto. Porque era el Barça que ganaba el mundial. Disculpa, porque era España que ganaba el mundial. Ocho titulares eran del Barça. Y bueno, para que la gente esté consciente. No, pero está consciente. España ganó el mundial porque la base de la selección española era del Barcelona y jugaban todos los fines de semana. Jugaban la semana. Sí o no. De verdad. Está bien. ¿Tú tienes malo? Nunca habían tenido un título. Está bien. No le he dicho nada. Tranquilo. Tranquilo. Yo no sé de qué equipo tú eres. No, no, no he dicho de qué equipo soy. Tranquilo. Esta entrevista puede durar tres horas. Sí. Fácilmente. Fácilito. Tenemos que hacer una segunda parte. Cuando quieran, de verdad, agradecido con ustedes. Yo no se voy a hablar mucho así. Yo creo que tú te diste cuenta. Sí. El señor me escribió varias veces y de una forma de un sitio y yo. ¿Vas chifiando? No, no es que lo chifia. No, es que también me quedan siete veces. Cuando regresaba, sí, se fue de viaje siete veces. Cuando regresaba, dije, yo dije, eh, don Datito. Esto para que venga. Mentira, mentira que no pase. Es casualmente. Para esa fecha no voy a estar aquí. No, mentira. Cuando él me llamó la primera vez, yo iba a salir de viaje. No es mentira. Iba para... Eso fue en noviembre, ¿no? Sí. Noviembre. Iba para Costa Rica. No. Iba para Disney con mi hija, para Halloween. Yo no sé para dónde ir. Ahí ni recuerdo. Yo regreso. Son tantos mares. Esperate, no. Yo regreso. Y él me llama y que no, que no sé qué. Y yo salí a una vez para Costa Rica con el partido de Panamá. Ajá. Ya después vino diciembre. Y también vinieron los paros, la cosa, el relevado. Vino diciembre. Ya diciembre. Ah, sí. Era diciembre. Yo lo quería para diciembre. Tú sabes, estábamos en el hype en diciembre. Yo, Chaco, un ratito la vamos a botar. Él dice que, no, pero diciembre está la familia. No. Él me dijo. Él me dijo. Él me dijo. Yo creo que como llegando a febrero no funciona. ¿Te funciona? No, no, no. Le dije que voy a hacer lo que tú te digas. No, mentira. ¿Cómo te digas? No, mentira. No fue así. En diciembre, el día que me dijiste algo pasada, yo tenía. Y le dije, mira, no puedo este día. Y él no podía un día. Ajá. Sí, sí. ¿Viste? Entonces, dije, no, que no sé. Yo dije, ah, bueno, vamos a hacer algo. Yo dije. Sí, pero yo no podía porque yo soy un pescuezo que trabaja de 7 a 4. Ajá. Ah, no farándula. Dije que me voy a coger un avión. Dije que me voy a ir para diste y conmigo. Ah, vacía. Yo lo más cercano que he visto en Mickey Mouse es un suéter. Bueno, no, yo, mira, algo que sepa, una anécdota mía. Mi lugar, mis dos ciudades favoritas son Barcelona y Orlando. Mis dos ciudades favoritas del mundo. Algún día le he rezo. No, de verdad, yo estudié un diplomado en Barcelona. Hace buf, yo no sé. Fue como 20 días, una cosa corta. Papá, cuando tú vienes, no hay plata, hermano. Hay que aprovechar. Y no fue, ¿cómo se dice eso? Auxilio económico, auxilio económico. Y auxilio económico, ni beca. Sí, hermano. Hay que hacer la cerebra. Esa va a pausa. Porque capaz con mitad, busca. Sí. Busca, busca por ahí, busca por ahí. No, no, ni esto ni lo otro. Roberto Rivera. No, 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 nada de eso. 150 mil palos. Nada de eso. Bueno, bueno, bueno. Tengo que aclarar. Ajá. Que la gente dijo que usted recibió auxilio económico, pero va a ponerse cabello. No, tampoco. Esto fue intercambio. De verdad que fue lo máximo. Eso fue hace como seis años. Oye, yo estoy cerca, hermano. Sí. No, 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 no. El pasador, el papelito, di que... Pero no, te voy a decir una cosa. Ahora me da el numerito. Ahora estamos más relajados. Ya estamos más relajados, en lo serio. Porque yo soy muy serio. Lo que pasa es que quizá no te quedas bien a tu programa, porque yo soy muy serio. Yo no soy desordenado. Primero, no soy problemático. No soy de estar... Hablando de la gente. Yo soy muy serio, amigo. Tú viste que te hablo y quizá no sea el target de ustedes, porque ustedes son jóvenes, más joviales. Mira, el mismo nombre lo dice. Flow, música. Tú sabes, no, guaguancó. Yo soy más viejo, más... No, no, definitivamente. Más agradecido. Esa palabra es guaguancó, hermano. Más... Más... Más tradicional. Se graduó en el 70. No, no. 77. Más tradicional, entonces no es lo mismo. Y no voy a su target, ¿no? Pero, pero no. Yo estaba hasta la tuya. Ya era en la tercera. Ya había hecho dos cosas y nada, hermano. Yo, ay, a la vida. Va a tener que ser co-bolo. Y yo, nada. Y de peladito tenía esta melena, hermano, que parecía el Puma. Entonces, yo había un cholito. Entonces, yo dije, ¿ahora qué hago? Y me llamaron... Te voy a decir la historia. Me llamó Blanca Herrera. Mi amiga me dice, Roberto, hay una amiga mía que el esposo está teniendo unos... Un trabajo de... De implante de pelo. Y yo dije... O sea, mira, ya he vivido dos veces, hermana. Y nada. Yo creo que yo estoy hasta la tercera. Yo creo que voy para Cocobolo. Entonces, me dice... Yo creo que quedaba ya, ¿no? Yo dije, ¿qué es que vos... Y en el canal... Me dijo, ahí llega. Por lo menos va a la reunión. Yo fui. Yo fui y quedó y yo me senté. Y el mamá me dice que... No, ¿qué? ¿Cómo te sientes? Que yo te voy a poner pelo. Yo, chucha, tú eres... Yo le dije, hermano, Dios. Así, pero espérate. Si el doctor me dice, te voy a poner pelo yo, doctor. Yo le dije... No hay palabras técnicas para que yo me explique eso. Y yo le dije... Porque no era doctor. Era el dueño de la compañía. Ah. Me atiende, fue una doctora. Yo dije, chucha, Jesucristo. Yo muy serio, porque el señor era muy serio. O sea, me atiende la doctora. Primero, yo no sabía que... Digo, se llama alopecia. Pero no sabía que había siete tipos de alopecia. Ya comenté la yo. ¿Cómo se llama esta? No sé, hermano. No, pero yo estaba peor. Entonces me dice que... Este y los otros. No, sí, porque el que natalizó se le notaba. Se notaba foco. Si tenía el pelo muy largo, te veían así como islotes. El cráneo, sí. Entonces, yo dije... Bueno, dale, tal vez. Esto, 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 esto y va. Yo dije... Tanto está el día yo. Dale, pues. Y el día anterior me dice... No, pero hay que cortarte el cocobolo. ¡Ey! Y yo... Vaya la vida, ¿qué hago? Vamos a hacerlo. Colgamos el cocobolo, me hicieron limpar. Me acuerdo que ese día en la tarde... Salí, fui a la casa y me dijeron... Al día siguiente tienes que venir para nosotros lavarte. Porque, por supuesto, las costritas me lavaron. Mañana otra vez me lavaste. Yo le doy una salida de mi casa al lugar, hermano. Yo así... Encubierto ahí. Con lente, así para que nadie me reconozca. Nadie me dio. Falta mía, falta mía. Entonces, yo llegué... Ya, es que ya no tengo que venir. Al día siguiente que hubo un avión. Me fui, ¿para no iba a ir para la casa de mi tía, hermano? Con toda mi familia. ¡No vamos! ¡Rum! Porque... Calvo por ahí, hermano. Una foto, hermano. Y ya comenzaba... A ese tiempo las redes sociales comenzaban... Y dije... Yo, estás loco, hermano. Como a los tres meses. Entonces, ya cuando yo regresé... Ya estaba el pelo. Había crecido. Y no estaba cobolos. Pero se veía toda una sombra normal que iba creciendo. ¿Y qué pasó? Yo me corté para ahí. Como me veía... Porque, ¿sabes que voy para abajo de la vaina? Y de repente, como a los tres meses ya... El pelo había crecido normal. Pero los espacios de las islas... Sí estaban porque eran más pelos. Claro. Pero en esos lugares donde había espacios... Ya había pelos. Estaba saliendo. Había un pelito, así. Era así como la hierba. Recién cortado. Entonces... Está emocionado, hermano. Entonces... Hermano, y mira esta vaina ahora. Está como nuevo, ¿eh? Yo soy el mejor... Es más... Fuiste esto en estos días... Porque tú vas a hacernos al año... Ahora yo voy a... Y la gente me dice... Y la gente se me acerca. No, que mire... Yo conozco a varios que han ido. Ah. Para que sepan, varios. ¿De la televisión? Y del gobierno. Y varios puestos importantes. Uy. Hay varios que han pasado por ahí, hermano. ¿Por qué me estás mirando así? No, para que ya sepa que... Que se va a caer ahí. No, ya yo tengo la línea, tranquilo. ¿Viste allá? Ey, ey. Es una... No, pero bien, bien, bien. Mira, es pelo normal. Bien, me peino. Lo único malo que habla todo que es hasta tres y cuatro veces al mea cortarme el pelo. Pero bueno. Gáez del oficio. Gáez del oficio. Yo soy un paname. Yo tengo... Nos quedamos estos, hermano. Sí, gáez del oficio. Gáez del oficio. Siempre nos quedamos estos. Qué locura. Chaque de Messi, ¿eh? Gáez, te estás viendo, estás viendo, estás viendo. Invita a la gente a su programa. Oye, Gatito. Primero que no, nuevamente gracias. Lo he visto como cuatro veces, pero de verdad quiero felicitarlos porque... Primero me siento muy cómodo en un lugar muy cómodo. Me gusta lo que están haciendo. Gracias, gracias. Me gusta el lugar que tienen. La palabra emprendedor creo que caben con ustedes. Perfecta. Porque están haciendo algo muy bueno de ustedes. Innovando, haciendo las cosas bien. Y eso es lo que se necesita para la más gente como ustedes. Gente que haga las cosas bien en este negocio que cada vez es más grande, que cada vez es más importante y que todo vale. Porque ustedes hacen televisión. Y se lo digo así. Esto es producción. Esto es hacer algo diferente. Esta es televisión. Y se los valoro. Mucho gracias por tomar en cuenta este All Better Land, como decía Pinot, porque así habla Pinot. Sí. Entonces, de verdad, agradecido. Cuando quieran, hay mucho que hablar. Creo que hoy hablas un poquito más de mí. Sí, sí, sí. De anécdotas o de cosas que hay. No, es que... Según la que hay. Es un podcast especial de fútbol. No, no. No, no. De anécdotas. Mira, yo tengo anécdotas como cuando entrevista Zidane. O me tuve una foto con Ronaldinho que me firmó un balón que yo lo tengo. Con Messi. Un balón firmado por... Yo tengo un balón firmado por Ronaldinho. Por el 10. Me lo firmó en el mini-study. Mira, ese día, una curiosidad. Ese día entrenaba... En el Barça estaba Edir Good Johnson. Malazo. Repítelo. No, no, no. Edir Good Johnson. No era malo. No era malazo, hermano. No, hombre. Más malo que Maxi López nunca era. No, pero... Maxi López era... Era un troncazo. Este le va al Barça, tú sabes, ¿no? Entonces, mira, entonces, ey. Ese día en el entrenamiento yo estaba ahí, la gente, yo dije, vamos a este man, ¿qué era? Hermano, cuando yo salí tan decepcionado de ese man, yo dije, este man, ¿qué? Porque ese man le había marcado al Barça ajustando con el Chelsea. Sí, con el Chelsea. Me había hecho un golazo. Sí. Y yo dije, este troncazo, yo juego más que él, hermano. Grande o toque y malo. Entonces yo, gasta... Bueno, ese día que fue un entrenamiento a puertas abiertas en el mini-study. Ronaldinho estaba parado ahí, iba con mi mamá. Y yo le dije, me puedo conversar con él, me formaron una pelota, me tomé una foto. Y esas son las cosas bonitas. Yo tengo fotos con Pelé, fotos con Diego. Hay nivel. Fotos con Ronaldinho, fotos con Zidane. Zidane técnico o Zidane jugador? Jugador. Con Figo. Ese era mi jugador favorito. Entonces sabemos lo que hizo él. Entonces. Se pausó, se quedó. Lo que él hizo no se hace, brother. A esos niveles nunca se había visto. En ese tiempo no. Después sacó un video ahorita de que... No lo veas. Todo lo que dice ahí es mentira. En Netflix. Está el Figo diciendo que él se quería quedar. Mentira. En Netflix. Es un plato, hermano. No, pero tú sabes que... Vamos a hablar, Claudio. Tú sabes que Florentino es tremendo maleante. No, no. Ese es tremendo maleante. Florentino es el mejor presidente de la historia de cualquier equipo de fútbol. Pero es tremendo maleante. Es tremendo maleante. Pero hey, por plata. Él más se fue por plata después que no... Que él se hubiera quedado. Que no sé qué. Que no sé qué. Mira, yo soy un fanático de Leo Messi. El número de la historia del fútbol. No hay duda. Pero si Leo hubiera querido jugar en el Barça, él hubiera jugado. Sí. Y quiso regresar. Porque va a dar dinero. Perisic se acaba de firmar para regresar a su equipo por un euro. Por un euro. Perisic y Klasnik. Ah, Klasnik. Iván Klasnik. Bueno, un euro. Él hubiera podido regresar. Y el Barça no le iba a pagar un euro. No le iban a pagar los 75 millones. Pero no le iban a pagar un euro. Y si yo algo le tengo que... Lo único que yo le puedo recriminar a Leo él no quiso. No, que el dinero... Es que como... Iván Peris... Me voy a decir que Perisic gana más plata que Leo Messi. Pero más que la plata yo creo que ya Messi quería estar un poco más... Sí, pero... Más tranquilo. Eso se pudo haber arreglado... En ese momento se pudo haber arreglado porque él no se quedó por plata. No pudieron llegar a un acuerdo por dinero. Ojo, no te voy a pagar un euro. Ya te voy a pagar un millón. Nada más. Tienes que ser como consciente con el que... Si algo... Si algo... Yo le tengo que criticarle eso. Fuera de eso... Es mejor a la historia. Aunque te duela. La vida es así. No pasa nada, hermano. No pasa nada. Tiene el like. Comparte la entrevista. Es más... Mira, yo te voy a dibujar de todo esto. Ay, sí, sí. Sí, sí. Ya. Ya no podemos decir nada. El hombre de Barça. ¿Y tú lo dudabas? No, no. Para nada, para nada. Tiene el like. Comparte la entrevista. Mister, las cámaras son tuyas para que se despida, para que... No, nuevamente gracias. Para mí un gusto que me hayan sacado del Parque Jurásico a ir acá un ratito con ustedes, a hablar un poquito, robar un poquito de colágeno, de juventud. No, de verdad, gracias. Puedes escuchar. Estamos todos los días en Datito a través de Guao 97 y medio de 12 a 1 de la tarde. Seguimos en nuestras redes sociales Datito Rivera y Datito TV que es la cuenta del programa de radio. Y para mí es un gusto. ¡Prepárenlo! ¡Prepárenlo! ¡Chau! Se les quiere. ¡Nos vemos! ¡Choso! ¡Qué buen cierre, compa! ¡Prepárenlo! ¡No, no, 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 no! ¡Chau! 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 Gracias.